Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Ignacio Hombriz da prioridad a Toluca sobre selección de Costa Rica. Ignacio Hombriz llegó a ser considerado para tomar las riendas de la selección de Costa Rica, pero por ahora está enfocado en Toluca. El estratega mexicano ha hecho un buen trabajo con los Diablos Rojos y espera en marcarlo con el título. Aunque claro, la oferta de dirigir a un país que tiene amplias posibilidades de ir al próximo Mundial de 2026 también es tentadora. De acuerdo con ESPN, el nombre de Ignacio Hombriz está entre las cuatro principales opciones para tomar las riendas de Costa Rica. El estratega ha demostrado su calidad a nivel de clubes y también podría hacerlo a nivel internacional. Pero la oferta tendrá que esperar. Hasta ahora, Hombriz ha comentado su compromiso con Toluca y está centrado en su objetivo. Hombriz habló del tema en rueda de prensa. Reconoció que sí hubo un acercamiento hace semanas, pero que la federación no se ha acercado con él. Por si fuera poco, los ticos están buscando un entrenador que pueda tener disponibilidad inmediata, algo que no sucederá con Nachito Hombriz. El estratega tiene contrato vigente con Toluca y por el momento piensa cumplirlo. Por si fuera poco, Ignacio también comentó que llegó a ser considerado para la selección mexicana. Cuando estuve en León, sí tuve una junta con la gente de la fe de fútbol. Al final, se hicieron con el otro entrenador. Ahorita no me inquieta, estoy tranquilo. Las cosas se tienen que hacer como Dios lo mande. Soy muy creyente de eso. No estoy inquieto por ello. Estoy pensando en Toluca en este momento. Sentenció. Por otro lado, Ignacio Hombriz está concentrado con Toluca, pero la selección de Costa Rica no desiste por completo. Por otro lado, benefician al rebaño. Partido entre Chivas y Toluca, cambio de barario. El próximo domingo, 1 de octubre, se jugaría el partido de la jornada 10 del torneo Apertura 2023 entre los Diablos Rojos del Toluca y las Chivas Rayadas del Guadalajara en la cancha del Estadio Nemencio 10. Partido que originalmente se jugaría a mediodía, horario habitual del conjunto Escarlata. Sin embargo, este lunes la Liga MX dio a conocer que el partido entre el rebaño sagrado y los Diablos sufriría un pequeño cambio, ya que ahora se jugaría a las 17.20 horas, el mismo día, domingo 1 de octubre. Ponlo en tu agenda. El Toluca contra Chivas de la jornada 10 de la apertura 2023 se jugaría el domingo 1 de octubre a las 17.20 horas en el Nemesio 10, informó la Liga en redes sociales. Muchos aficionados del conjunto que jugará como local estallaron por la decisión de la Liga, ya que consideran que están beneficiando al rebaño al evitar el sol del mediodía de la capital mexiquense. Cabe recordar que Chivas jugaría el partido de la jornada 11 ante los Cañoneros de Mazatlán este martes 26 de septiembre, por lo que la decisión de la Liga pudo tomarse a petición del rebaño para evitar tanta actividad. Por último, ex leyenda de Toluca explotó por ayudas arbitrales a la América. En el juego entre Toluca y América hubo controversias porque el árbitro central a Donaí Escobedo le anuló un gol a los choriceros y expulsó sobre la parte definitiva a Tomás del Monte. Al final se decretó un resultado en tablas que divide los puntos a ambas instituciones, situación que no le combinó a los emplumados. Y es que igualar con Toluca provocó dejar el liderato general que conquistaron el miércoles pasado tras vencer en medio de la polémica a los gallos blancos del Querétaro. Club América remontó 1-2, pero en el segundo gol anotado por Igor Lichnowski existe una falta que el cuerpo arbitral no quiso señalar. Sumar un punto en la bombonera coloca al Club América con 18 unidades, las cuales no merece, de acuerdo al exfutbolista y actual colaborador de Fox Sports, Fabián Stey, quien dijo en la última palabra que tiene 18 puntos en América y se lo debe al arbitraje por ser favorecidos en sus últimos juegos. Incluso su compañero Gustavo Mendoza complementó el comentario de Fabián Stey al señalar que se vieron beneficiados contra los Diablos Rojos del Toluca, tras terminar el partido con un hombre de más, cuando el antes mencionado Igor Lichnowski debió irse expulsado. Los árbitros a veces son tan incomprensibles que a veces marcan unos a favor y otros en contra, pero hoy los favorecieron. Hoy tuvieron que echar a Lichnowski, por ejemplo, en una jugada casi origina el cual de la victoria del América refirió. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.